Nos encontramos hoy en esta nueva edición para el canal digital de ADN Sur para dialogar con el doctor en bioquímica Héctor Álvarez, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, director del Instituto de Biotecnología de la Patagonia actualmente. Héctor, bienvenido a este espacio para el canal digital de ADN Sur, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes Raúl y el agradecimiento es mío por la invitación. No, por favor, Héctor, bueno, conocemos de la trayectoria amplia del doctor Héctor Álvarez y hemos conversado incluso tiempo atrás sobre un proyecto, sobre una investigación en curso que se sigue desarrollando, que tiene que ver, yo lo presento en términos muy genéricos y ahora el doctor Álvarez nos va a ir explicando, pero la primera vez que tomamos contacto con este tema hablábamos de una bacteria característica de la región patagónica con capacidad para degradar hidrocarburos, es decir, con un potencial para, por ejemplo, reparar derrames petroleros, ¿no? Lo presento desde ahí, desde ese marco muy general y a ver cómo ha evolucionado, cómo continúa esta línea de investigación con el paso de los años, Héctor. Ok, sí, es así como mencionaba Raúl, nosotros trabajamos con un tipo de microorganismos, específicamente bacterias, que se encuentran, son habituales en los suelos de la Patagonia, sobre todo la Patagonia semiárea, donde vivimos y trabajamos, o sea que son un recurso biológico de la región y este tipo de bacterias tienen la capacidad, como mencionabas, de degradar distintos tipos de hidrocarburos, o sea, hidrocarburos con distintas estructuras químicas y demás. Pero además de eso, hacen algo también muy interesante y que es no solo degradarlos, o sea, eliminarlos del ambiente o del lugar donde estén, sino también transformarlos bioquímicamente, podríamos decir, en otros compuestos que pueden tener valor agregado. Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad potencial de transformar esos hidrocarburos en bioplásticos, por ejemplo, o en aceites, en aceites que pueden tener propiedades interesantes para ser explotados por la industria también. En el marco de nuestros trabajos, como decía, la línea de investigación está centrada en esos aspectos, en la capacidad de estas bacterias entender esa capacidad de transformar distintos residuos industriales, entre ellos pueden ser hidrocarburos, pero también otros, de otro tipo de industria, industria de alimentos, agroindustria, etcétera, de transformar estos residuos en compuestos con valor agregado. Y es ahí donde nosotros centramos nuestros trabajos de investigación como para entender el proceso, pero también ver la posibilidad de explotar un abanico, digamos, de esta capacidad natural de estos microorganismos para producir una diversidad de compuestos que puedan ser de interés. Y es un microorganismo propio de nuestra región, de la Patagonia, tiene que ver, entiendo, con las características del clima, del suelo, ¿qué se puede comentar en ese sentido? Exactamente. Los microorganismos que nosotros encontramos en nuestra región, por ejemplo, en la región de suelo, digamos, suelo semiárido de nuestra Patagonia, encontramos microorganismos que tienen la capacidad de adaptarse justamente a estas condiciones, sobre todo la desecación, la laridez, entre otras características. Eso le da esa presión que realiza el ambiente, selectiva, selecciona bacterias que tienen esa capacidad, pero a su vez, de la mano de esa capacidad de adaptarse, vienen determinados procesos, por ejemplo, de producción, una producción alta de aceites, porque los aceites les ayudan a los microorganismos a sobrevivir bajo estas condiciones que uno considera que son bastante, no sé si extremas, pero son complicadas, digamos. Entonces, esa es una capacidad natural que ha desarrollado este tipo de microorganismos a lo largo de la evolución y que de alguna manera ha sido seleccionada este tipo de bacterias en los ambientes como el que vivimos. En ese contexto, los ambientes patagónicos para nosotros son como una fuente de diversidad biológica, de potencial biotecnológico a través de estas bacterias que para poder utilizarlas adecuadamente tenemos que conocerlas. Entonces, es un poco nuestro trabajo en generar acciones para conocer los procesos que ocurren en estas bacterias, cómo entender ese proceso de transformación de compuestos, cómo para poder utilizarlos el día de mañana, ojalá en una transferencia al sector productivo. ¿En algún momento se pasó a una experimentación, digamos, en el marco de esta investigación acá en la región con, no sé si es correcto denominarlo así, pruebas pilotos, digamos, para ver la reacción en caso de un derrame de petróleo o en alguna circunstancia parecida? Sí, es correcto. Se han hecho distintos ensayos, algunos a escala de laboratorio, otros en el ambiente, como vos decías, de procesos de remediación o saneamiento ambiental, in situ, donde se encuentra el problema, pero también lo que nosotros llamamos pruebas de concepto, es decir, algo que, digamos, un proceso que funciona bien a escala de laboratorio, a escala pequeña y que después puede ser escalable a una escala mayor para transferirlo, por ejemplo, al sector productivo. En ese caso, también hemos hecho pruebas de concepto que han resultado exitosas y algunas de ellas se han, nos han dado lugar a la producción de patentes, no solamente de publicaciones científicas, sino también patentes que tienden a proteger, digamos, alguna, una prueba de concepto innovativa, digamos, de innovación, a partir del uso de estas bacterias. Esos trabajos se encuentran en curso también. También estamos trabajando por ahí de la mano o en, digamos, en colaboración con el sector empresarial. Tenemos algunos proyectos, por ejemplo, con PF Tecnología o con algunas otras empresas del sector para ver la posibilidad, la factibilidad de poder escalar estos procesos y poder llevarlos a transferirlos a la industria, ¿no? Que es un poco lo que todos queremos, digamos, lo que trabajamos en el laboratorio. Y bueno, yo me quedaba un poco centrado acá en la región en lo que tiene que ver con hidrocarburos, pero veía e incluso ha sido objeto esto de publicaciones en medios nacionales, que la posibilidad de transformarlo, como decías vos, en aceites, de aprovechar residuos provenientes de otros procesos productivos, como la elaboración de los combustibles y convertir, digamos, a partir del uso de esta bacteria en elementos productivos, ¿no? ¿Qué tipo de derivaciones se puede llegar a conseguir, por ejemplo? Sí, es interesante porque este tipo de estudios uno puede decir que son modulares, digamos, son módulos en donde uno es como subir una escalera en el conocimiento. Uno con los distintos proyectos o trabajos va subiendo escalones y esos escalones a su vez nos permiten a nosotros ver un panorama diferente. Mientras más subimos, el panorama que podemos divisar es más amplio, ¿no? En investigación pasa algo similar. Nosotros consideramos, uno puede ver a un microorganismo, una bacteria como una biofábrica, es decir, una fábrica viva, biológica, que tiene ya la capacidad natural de transformar compuestos que quizá pueden contaminar potencialmente el ambiente si se desechan, transformarlos en un compuesto útil. Esa es una capacidad natural de las bacterias. Pero además nosotros podemos trabajar sobre esa biofábrica para optimizar el proceso, para aumentar rendimientos, pero también para diversificar el producto que podamos obtener. Por ejemplo, vos mencionaste los biocombustibles. Esa es una posible salida de bioproducto que podemos tener de aplicación de estos aceites. Pero nosotros en el laboratorio estamos aprendiendo también a realizar algunas modificaciones a nivel metabólico, genético del microorganismo, que tiende a diversificar la composición de ese aceite y generar también compuestos de mayor valor agregado. Esto también es interesante y generar no solamente una aplicación potencial, sino un abanico de aplicaciones. Te doy un ejemplo. En vez, digamos, tenemos bacterias que producen naturalmente aceites, pero también hemos logrado, a partir de algunas modificaciones que hemos realizado, producir no solo aceites, sino ceras, que es otro tipo de compuestos, que tienen alguna similitud química, pero son diferentes. Y la aplicación potencial que tienen es bastante diferente. Una es a lo que va a lo que se llama biotecnología blanca, como los biocombustibles, y lo otro es más bien, por ejemplo, de utilidad en la industria cosmética, por poner un ejemplo. O sea que con el mismo sistema, el principio de biofábrica, nosotros entendiendo cómo trabaja esa máquina biológica, esa máquina viva, podemos llegar a hacer, como haría un ingeniero con una máquina mecánica, digamos, optimizar algunas piezas de tal manera de obtener no solamente un único producto, sino una diversidad de productos que pueden tener distinto tipo de aplicaciones. Entonces, es un poco, es lo que te decía, la evolución de las líneas de investigación, ¿no? A medida que uno va avanzando en el conocimiento del sistema. Además, la importancia también para el reaprovechamiento de determinados residuos, ¿no? Generados en, bueno, en lo que estábamos hablando, lo que puede ser la producción de biocombustibles, en la producción de, por lo que leía también que comentabas en una entrevista con Diario Perfil, en determinados productos lácteos, por ejemplo. Exacto. Todos los, o muchos de los residuos que produce la industria tienen alto contenido de materia orgánica, por lo tanto, potencialmente uno podría decir que guardan en sí mismo una, un contenido energético muy interesante o un contenido químico muy interesante que puede ser aprovechado por estas biofábricas biológicas, digamos, biofábrica, para convertir esos compuestos en otro, en otro compuesto químico que también tenga valor. Entonces, como que le damos valor, lo que vemos por ahí en principio como un contaminante, un contaminante del ambiente, que lo vemos como una percepción negativa, de pronto lo podemos, digamos, mentalmente transformar en un recurso renovable, porque se va a seguir produciendo a partir de la industria, pero verlo con un, un, una sustancia que tiene un valor en sí mismo, nada más que tiene que ser transformada, pero en realidad tiene un valor intrínseco que deberíamos poder aprovechar. Eso, estas tecnologías, sobre todo en la biotecnología, lo que se trata es de optimizar ese uso, mitigar, por supuesto, todos los efectos negativos sobre el ambiente, pero también aprovechar esos recursos para no desechar ese potencial que tiene. Y un ejemplo que te puedo dar también, para considerar, vos hablabas de los residuos de la industria láctea, pueden ser residuos de la industria de jugos de fruta, en fin, de los aceites de oliva y demás, pero también, por ejemplo, podemos ver el dióxido de carbono, que es un gas que produce efecto invernadero, como un recurso potencial que puede ser capturado por un organismo vivo, las plantas lo hacen muy bien, ese trabajo, pero las bacterias también, o microalgas, etcétera, los microorganismos en general también pueden tener esa capacidad y podemos llegar a estudiar justamente cómo se aprovecha ese recurso. ¿Se podría reconvertir el dióxido de carbono, por ejemplo? Sería una posibilidad. Exactamente, esa es otra de las líneas de trabajo que estamos realizando en el laboratorio. Y tiene que ver con uno de los desafíos del mundo actual, ¿no? Ahora que se ha planteado la meta de reducir precisamente las emisiones de dióxido de carbono, bueno, evitar que la temperatura sube a los 2 grados hasta 2050, viene, encaja perfectamente, digamos, esta línea también. Exacto, como te decía, la biotecnología tiende a buscar algunas soluciones, a problemáticas actuales que tienen que ver con el ambiente, también con la reutilización del mismo producto que estamos produciendo. Por ejemplo, nosotros, lo que yo te comentaba, potencialmente tenemos bacterias que tienen la capacidad de producir plásticos biodegradables o biopolímeros. La ventaja también del producto, no solo que quizá eliminamos un producto contaminante, sino que también lo convertimos en un producto biodegradable. Es decir, que puede ser utilizado por la industria para hacer distintas actividades, pero después que se deseche ese producto también puede ser biodegradable. Es biodegradable y se puede reciclar en el ambiente. Es decir, en realidad son tecnologías que ofrecen muchas ventajas. Yo creo que el cuello de botella es, y el gran desafío de todos estos proyectos biotecnológicos o que nosotros enfrentamos en el laboratorio es que nosotros tenemos que demostrar esta prueba de concepto, que funcione bien a escala pequeña en el laboratorio. Cuando tenemos eso, el desafío es escalar eso y que ese proceso bioproductivo siga funcionando a una escala mayor. Pero después, cuando uno lo va a transferir al sector productivo, el desafío es que ese bioproceso que puede ser escalado, también aporte de alguna manera soluciones económicas, digamos, que sea rentable, que pueda ser de alguna manera insertado en el mercado, en el sector productivo. O sea, digamos, son, a medida que uno va subiendo, hay una serie de desafíos que uno tiene que ir afrontando y buscando soluciones a eso. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo radica un poco en eso. Obviamente que, a medida que nos vamos alejando del laboratorio, necesitamos, por supuesto, el aporte, la contribución de otras disciplinas que entienden mucho más de las cosas que nosotros. Por ejemplo, de análisis económicos, de temas de bioprocesos o de ingenieriles, gente de la ingeniería de procesos y demás. Entonces, estos proyectos, de alguna manera, se van, a medida que uno interacciona con el sector productivo, también se van haciendo más interdisciplinarios e intersectoriales. Es lo que uno desea también, ¿no? Seguro. Estamos conversando con el doctor Héctor Álvarez, investigador, bueno, de aquí, de Comodoro de Rivadavia, de nuestra universidad. Doctorado en Alemania en su momento, con una amplia trayectoria. Y motivo de orgullo también para la ciudad, para la región, porque el doctor Álvarez ha concluido recientemente la función como director del Centro Latinoamericano de Biotecnología. Y has recibido, Héctor, hace pocos días también una distinción de manos del Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, ¿no? Así es. Bueno, eso ha sido una labor muy gratificante de varios años. El Centro Latinoamericano de Biotecnología, cuyas siglas son bastante conocidas en el sector de la biotecnología, es CABIO. Este es un centro que se creó hace más de 33 años por los presidentes, en su momento, Raúl Alfonsín y José Sarney de Brasil. A partir de la creación del Mercosur se crea el CABIO, en principio se llamaba Centro Argentino-Brasilero de Biotecnología, es por eso las siglas CABIO. Y este centro realmente ha trabajado ininterrumpidamente a lo largo de todos los años, más allá de los vaivenes de las situaciones políticas, económicas de nuestros países, en principio Argentina y Brasil, pero también se ha sumado Uruguay desde el año 2011, por eso ahora se pasó a llamar Centro Latinoamericano. Y en ese contexto, de venir trabajando hace prácticamente 12 años en el centro, a distintos niveles, en estos últimos dos años tuve la suerte de poder participar como director trinacional, digamos representación de justamente estos tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, en el marco de las actividades del centro, que tiene que ver con promover el ámbito científico, la investigación y sobre todo formación de recursos humanos en nuestros tres países, también sumados a alguna participación de Colombia y Paraguay, o sea que es muy importante la impronta de CABIO en la región y en el ámbito de la vida de tecnología, nada menos que tiene un interés estratégico y geopolítico muy importante para nuestra región. Por CABIO han pasado más de 6.500 alumnos, estudiantes en los cursos que ofrece CABIO, se han financiado más de 140 proyectos conjuntos con Brasil, Argentina, Uruguay y realmente se han hecho actividades ininterrumpidas, como te decía, a lo largo de estos 33 años. En ese contexto, en estos dos últimos años, el año 2020, 2021, tuve la suerte de trabajar en representación de los tres países, obviamente con todas las delegaciones del sector académico científico en estos países y ministeriales de los países respectivos. Y bueno, me tocó un periodo bastante difícil porque fue el periodo de la pandemia donde este CABIO se tuvo que reconvertir y de alguna manera reinventar porque es un centro que su actividad estaba o estaba hasta ahora 100% basado en actividades presenciales, intercambio de investigadores, intercambio de jóvenes en formación, de capacidades técnicas. Y bueno, en este tiempo de pandemia, por un lado se ha tenido que adaptar a partir de la implementación de actividades virtuales. Hemos ampliado también algunas actividades en conjunto con España, pero por sobre todo también ha hecho importantes contribuciones a toda la temática de COVID, digamos, enfocada desde el punto de vista de la biotecnología. Entonces, en estos dos años que me tocó a mí, digamos, a cargo de la dirección trinacional, fueron realmente desafíos, bueno, muy interesantes y, bueno, muy contento por haber participado, haber tenido la posibilidad de participar en ese espacio que es de crecimiento profesional como una formación permanente como investigador, en este caso en la gestión de la ciencia a nivel nacional o internacional, pero también como persona, obviamente. Y poniendo en valor por ahí también este sentido de federalización que se ha dado en todos estos años en nuestro país, considerando de que, bueno, un representante de la Patagonia, un lugar que tiene mucho también potencial biotecnológico, muchos recursos, haya podido tener el espacio para representar al país, para trabajar a este nivel, ¿no? En ese sentido, muy contento y también creo que es, que pone en valor la tarea que se realiza en nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el ámbito de la biotecnología y en el CONICET, nuestra dependencia como instituto también tiene que ver con el CST-CENPAT, así que en esas creo que también es, tiene algo que ver este reconocimiento a la valorización de nuestro potencial, no solo potencial, sino la trayectoria que hay en nuestras instituciones en la Patagonia, ¿no? Así que bueno, muy contento por todo esto, ¿no? Por eso lo destacábamos también y lo valorable del rol de las ciencias, de la investigación y de este rol de nuestra Universidad también regional aquí de la Patagonia San Juan Bosco, vinculado a temas que hacen a las posibilidades de desarrollo en definitiva de la región y del país. Héctor, el placer siempre de conversar, de hacer este espacio también para lo que tiene que ver con la investigación y ojalá pronto podamos volver a estar conversando sobre algunas aplicaciones ya prácticas en la industria de lo que lleva toda esta línea de investigación y de tantos años de trabajo, ¿no? Así es que muchísimas gracias y te esperamos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias Raúl por la invitación y bueno, estamos en contacto. Entonces, gracias Raúl. Hemos conversado con el doctor Héctor Álvarez, investigador, director del Instituto de Biosciencias de la Patagonia. Será hasta una próxima oportunidad en el canal digital de ADN Sur. Muchísimas gracias.